Bendiciones mi gente, sean bienvenido una vez más a tu canal Chupirupi TV Show. Mi gente, fallece un hombre de 50 años mientras estaba en una cabaña con una chica más joven que él. Las autoridades hallaron sin signos vitales a un hombre de 50 años en la habitación de un hotel llamado Arcos del Amor, ubicado en el municipio El Factor de Nagua. El obsesor respondía al nombre de Ramón Núñez, de 50 años de edad, quien era residente en la calle principal de la sección Los Limones del Distrito Municipal El Pozo, municipio de El Factor. Fuentes indicaron que al momento de fallecer, Núñez se encontraba en compañía de la nombrada Estefanía Moya Martínez, de 30 años, residente en Los Pinos del Distrito Municipal El Pozo del mismo municipio. La misma reveló a las autoridades que se encontraban compartiendo cuando de repente, el ahora fallecido, comenzó a sentirse mal. El médico legista, Dr. Darwin Quiñones, certificó la causa de muerte por infarto agudo al miocardio. El cuerpo de hombre de 50 años se le entregó a los familiares para el correspondiente. Ya ustedes saben, mi gente, no se pongan a inventar. No se pongan a inventar que los vociadores pelean en su peso. Los vociadores pelean en su peso. Se pongan a inventar y se tira una chiquitolina para romper la chiquilla en el aire. Ay, padre amado. Nada, mi gente, si te gustó el video, comenta, comparte. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete. Esto es Chupirupi TV Show. Bendiciones.